Bueno, partimos ruta desde Cali a Medellín. Vamos a pasar por el Eje Cafetero. Es una zona muy conocida donde abundan las plantaciones de café. Dejamos a nuestros queridos amigos y familia de Cali y nos dirigimos rumbo norte por un paraje único llamado Eje Cafetero. Allí nos adentramos en el Valle del Cocora, un paisaje natural localizado en la cordillera central de los Andes colombianos. ¿Hay mi coche? Sí, coche. ¡Guau! ¡Cabaño, mamá! ¡Muchanito! Y amigo, ¿por qué hay tantos Willys aquí? Porque a la tradición de acá. Esa es la tradición. Este es modelo 46. ¡Guau! Pero se ve súper nuevo, ¿no? Sí, por lo que bien tenido, sí señor. Ya esto es patrimonio cultural. Ya cae del departamento. Entonces, por eso se mantiene así bonito, porque esto no es ya para turismo. Seguimos en el Eje Cafetero. Ahora estamos en el Valle del Cocora, donde crece la palma de cera, la única especie en el mundo que puede crecer a más de 2.300 metros y solo se encuentra aquí, en Colombia. Por eso es el emblema nacional. Además, ¿veis que es muy alta? Puede llegar a medir 35 metros. Y de la naturaleza pasamos a visitar uno de los pueblos más peculiares y con historia del Eje Cafetero, Salento. Un pueblo con mucha tradición cafetera, donde es posible el avistamiento de un tal Juan Valdés y su mula. O bueno, la actual versión 2.0. Fijaros qué pasada de pueblo, las casas, lo colorido que están. Es todo un escenario único. No hemos visto un pueblo igual en toda Colombia. Bueno, y subiendo por estas fuertes escaleras, llegamos a la parte alta, con la recompensa de poder ver estas vistas de todo el pueblo. Vamos a visitar aquí, si se puede, una plantación de café y que nos expliquen cómo funciona todo esto. Vamos a ver el tipo de producción y demás. Estamos en un sitio donde vamos a ver cómo se hace el café. Y esta finca se llama la finca del recuerdo. Bienvenidos. La finca del recuerdo es una finca cafetera tradicional que se ha dedicado a esta labor por cerca de 70 años. ¡Mmm! ¡Qué rico! El café se ha rodeado de un montón de elementos culturales que vamos a anotar aquí. Y todos estos elementos culturales juegan un rol muy importante dentro de lo que nosotros conocemos como paisaje cultural cafetero, ¿verdad? Uno de los elementos más importantes es la casa. La casa es una casa de arquitectura colonial y que proviene de España porque constituye una de las culturas que más ha influenciado la creación de nuestra cultura como tal. El café llega cerca al año 1800 a Colombia. El café llega originalmente de Etiopía, en donde Francia y también los Países Bajos, es decir, Holanda, tuvieron mucho que ver. Por cuestiones comerciales, algunas plantas que se intercambiaron por parte de sacerdotes jesuitas franceses y españoles llegaron a la Guyana francesa. De la Guyana francesa, el café ingresó por Venezuela a los llanos orientales de Colombia. Empezó a ser distribuido en el país, pero no tenía proyección económica. Hasta que las familias comenzaron a descubrir que el café se podía utilizar con propósitos económicos y ahí fue donde la producción de café se disparó. Cada vez más familias se iban asomando al proceso de recolección y venta de café. En 1925 se funda la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que es el órgano máximo y es el órgano más importante. Entonces el café se convirtió en un producto insignia del país, pero más o menos hacia los años 80 se rompe el pacto cafetero que tenían los diferentes productores de café en el mundo. Nosotros vivimos un fenómeno que se denominó crisis cafetera. Los precios bajan, nacen competidores muchísimo más fuertes con otro tipo de café, que son los cafés robustas, como Vietnam e Indonesia. Y Brasil eleva su producción de café de una manera impresionante. Así que Colombia, más o menos cerca de los años 2000, ya empieza a bajar en el ranking de producción de café. Y actualmente Colombia ocupa el cuarto lugar de producción de café. Los tres primeros países en producción de café son Brasil, Vietnam e Indonesia. Así que Colombia perdió el protagonismo que tenía originalmente en cuanto a producción de café, pero Colombia ganó experiencia respecto a los cafés especiales, que son cafés que se producen de una manera muy particular. Y esto hizo que Colombia tomara la delantera, si bien no en producción de café, tomase la delantera en cuanto a cafés especiales. Entonces ahora se pueden obtener cafés de muy buena calidad en este país, provenientes de pequeños caficultores que tomaron la iniciativa de salirse del modelo de producción convencional e ingresar en un modelo que permitiera además potenciar las características del producto. Me voy a hacer un café al estilo tradicional, con un colador. Bueno, aquí no es un café, se llama tinto. Me voy a hacer un tinto tradicional. Se ha echado una cucharada de café. Uff, me he pasado. Bueno, no, algo así. ¿Oye? Se va echando el agua poco a poco. Y el agua va cayendo. Va cayendo el caféito. Hay una cucaracha. Ahí. ¿Cucaracha? ¿Cau? ¿Te molesta? Sí, hay una cucaracha. ¿Hacó cucaracha? ¿Ya? Sí, hay una cucaracha. ¿Sí? Ahora quiere que no fuera del camión. ¡No! Silencio de todos un segundo. 10 segundos. ¡Shh! ¡Callar, callar! ¿Pu cae? ¿Pu cae? Es que se cae se cae el rodillito. ¿Sí? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque le falta un poco si no tiene. ¡Milo! Marihuana, que fruta. Café de Colombia. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, poner un comentario y suscribiros Youtube, Instagram y Facebook ¡Chao!